Este fin de semana desde la planta alta de Hiper Wally la propuesta hace foco en el cuarto de baño, con opciones muy prácticas para decorar íntegramente este ambiente del hogar y también para darle un touch de modernidad a un sector de la casa que es muy visitado. Las cortinas de baño son siempre buenas alternativas para renovarse. Están las clásicas de algodón y teflón en tonalidades blancas y natural, pero para los que prefieren algo distinto, hay disponibles estampas no tradicionales y colores poco habituales y así lo reflejan estas imágenes. Los ganchos de resina aportan originalidad a la hora de exhibirlas. El cambio puede ser total, para lo que se sugieren accesorios para lucir en banitoris y bachas de mármol que se adosan a los lavatorios, dispenser para jabón líquido, jaboneras, portacepillos y algodoneros, en texturas de cerámica, acero inoxidable, acrílico y también forrados en eco cuero. Puede llevar el juego y armar una opción personalizada al estilo del cuarto de baño. Los organizadores se hacen imprescindibles si quieren mantener el orden en este ambiente que es muy utilizado, en formato de muebles con cajoneras, estructuras de acero inoxidable y cromadas, además de cajas de bambú y opciones con bolsillos para colgar. La propuesta de este fin de semana se completa con variedad de toallas de algodón muy suaves y absorbentes. Hay opciones que se presentan en juegos, pero también hay alternativas para armar con toallones, toallas de mano y toallitas personales o individuales. Toalleros de brazos móviles y cestos para ropa sucia se incorporan a esta presentación que no dudamos ha sido de su agrado.